Veréis, lo vamos a hacer con lealtad, compañero Pedro. Andalucía necesita que España tenga un gobierno de cambio, un gobierno progresista. Necesita que la gente vuelva a confiar en el Partido Socialista mayoritariamente. Porque cuando España ha tenido un gobierno sensible con esta tierra, con las personas, decente, que no deje a nadie en el camino, Andalucía le ha ido bien. Cuando España ha tenido un gobierno que ha defendido la cohesión y la igualdad, a Andalucía le ha ido bien. Y vas a tener como secretario general de los socialistas la lealtad de todos los socialistas andaluces y la mía la primera. La primera. Y te pido. Y sé. Sé que esa lealtad, sé que esa lealtad, sé que esa lealtad también la tendrás con Andalucía. Estoy convencida que sea así. Y lo único que te pido como secretaria general de los socialistas y presidenta de Andalucía, que nunca me hagas elegir entre las dos lealtades. Porque soy la presidenta de todos los andaluzes. Gracias. Gracias.